... Germinal Castillo, bienvenido. Bien hallada, siempre. Por fin va a llegar la presentación de tu libro en Ceuta. 15 cuentos de Poniente y uno de Levante. Ha tardado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, la verdad es que presentamos en Madrid, presentamos en Málaga... ...y después tuvimos un impedimento de salud que nos ha clavado... ...literalmente más de dos meses en hospital y en casa. Felizmente recuperado y con muchísimas ganas de presentar por fin el libro... ...en mi tierra, en mi casa, el próximo miércoles, ¿no? Yo, la verdad es que estaba previsto todo, como tú bien sabes, para el mes de diciembre... ...pero, bueno, contra los médicos no se puede luchar ni contra la enfermedad... ...y de ahí el aplazamiento. Pero ahora vienes con más fuerza. Ahora vengo con más fuerza, con más ganas y con muchísimo miedo escénico, ¿no? Es decir... ¿Por qué miedo escénico? Por Dios. Bueno, porque presentas en Málaga y bien, presentas en Madrid y muy bien y tal... ...pero presentar en tu casa representa una responsabilidad tremenda... ...delante de muchísima gente o muchísimos amigos o amigos, no sé cuánto van a ir... ...pero, en fin, que bueno que vienen porque te quieren, aprecian, te apoyan y tal... ...y entonces, bueno, es una responsabilidad, ¿no? ¿Va a ser este miércoles, día 8, en la biblioteca? Miércoles, día 8, 8 de la tarde, horario español, que seguramente será 8 y cuarto... ...en la biblioteca municipal de Adolfo Suárez y, bueno, entre otros participará la ilustradora María... ...y que, bueno, pues que explicará a ella cómo, de dónde saca tanta magia para hacer una ilustración tan maravillosa, ¿no? Pero, vamos, yo realmente muy contento de poder presentar 15 cuentos de Poniente y uno de Levante. Aparte, unas ilustraciones, como tú dices, fantásticas, porque se han acoplado perfectamente a los cuentos que tú has escrito. Habéis cogido, hay una magia entre los dos, tú, aportar esos cuentos que han nacido de tu creatividad... ...de lo que tú has querido trasladar, que son cuentos, ojo, no para niños, para niños y también para adultos... ...porque tienen su chicha detrás según quien quiera interpretarlo. Y esta compañera ha hecho unos dibujos fantásticos que se adaptan perfectamente a lo que tú has querido presentar, ¿no? Sí, María sabió sacar la esencia total, es decir, la chicha, como tú dices, ¿no? La esencia del cuento, un cuento que, como tú bien dices, no tiene edad. Los cuentos no tienen edad, como decía Ana María Matute, hay que dejar de tomar a los niños por imbéciles y hacer cuentos para niños. Hay que hacer cuentos y que cada uno los lea a su manera, ¿no? Estos cuentos los leyó María con cinco años, cuatro o cinco años, se los leyeron y estaba encantada con los cuentos, ¿no? Y después lo han leído gente mayor y también está encantada y lo han leído adolescente y también le gusta. Eso significa que Ana María Matute pues no estaba equivocada, ¿no? Los cuentos son cuentos y cada uno los digiere como puede, ¿no? Yo siempre, creo que lo dije aquí la última vez, pero yo siempre pongo el simil de la luna, ¿no? Una luna llena, maravillosa, cada uno la interpreta a su manera. Un pescador verá una oportunidad de pescar mejor, un enamorado verá el corazón de su amante, un niño verá un globo y un astrónomo verá un planeta, ¿no? Pero sigue siendo la misma luna con distintas interpretaciones, no se puede decir que la luna es para un público o para otro, ¿no? Bueno, pues los cuentos son iguales, al menos esa es la intención y sí, es verdad, los cuentos llevan mensaje. Este es el primer libro que publicas de cuentos. Sí. ¿Cómo primero te ha llevado a ofrecer pues este tipo de publicación, apostar por los cuentos, que es lo que te ha llamado por apostar por este tipo, y lo segundo, ¿qué esperas encontrar, tú dices que es una prueba de fuego también la presentación en Ceuta, porque van a estar muchos amigos, mucha gente que te quiere, a que hay muchísima gente que te quiere, ¿eh? Te lo digo yo. Esa prueba de fuego, que tienes que romper esa barrera, ¿qué te va a aportar? ¿Qué va a ser ese significado de esa presentación? Bueno, la primera pregunta, ¿por qué los cuento? Porque me apetecía una serie de mensajes enmascarados dentro de la magia, ¿no? Yo creo en la magia, yo creo en los duendes, creo en las hadas. Mucha gente piensa que eso es una tontería, yo creo que sí. El mundo es absolutamente mágico y están ahí, el problema es que no sabemos escucharlo. Y los cuentos precisamente están para hablar de ello y para evidenciarlo, ¿no? ¿Qué espero de la presentación? Bueno, espero no fastidiarla, que ya es bastante, y espero poder llegar, ¿no? Espero poder transmitir el mensaje de que los cuentos son un vehículo como otro cualquiera para transmitir magia, transmitir mensaje, transmitir evasión, transmitir belleza, transmitir poesía, ¿no? Otra cosa es que el autor haya sabido acertar o no con lo que ha escrito, ¿no? Pero el cuento en sí me parece un vehículo maravilloso para poder soñar. ¿Hay algún mensaje especial en que haya 15 cuentos de Poniente y uno de Levante? ¿Hay algún mensaje especial en ese de Levante? Bueno, vamos a ver. Por ser diferente, por romper. Vamos a ver, yo quise, como ya he explicado en algunas ocasiones, yo en este libro, el génesis de este libro es una ventana con un temporal de Levante brutal, ¿no? Entonces dije, bien, pues voy a escribir un libro de cuentos y van a ser los vientos dominantes de mi ciudad los que van a dominar este cuento, ¿no? 16 era porque 16 era un número importante en ese momento para mí, sigue siéndolo desde luego. Eran 16 años de alguien que quiero mucho y que me apetecía hacer una especie de regalo. Después, bueno, pues por problemas de ediciones, correcciones y tal, pues se ha ido prolongando, pero se ha mantenido el 15 más 1. ¿Y por qué 15 de Poniente y uno de Levante? Bueno, el Poniente es un viento tranquilo, es un viento fresco, en verano nos viene muy bien. Es un viento con el que se puede navegar, lo seca todo, es muy bueno para los voladores y para los bonitos. Sin embargo, el Levante es un viento transgresor revolucionario que lo pone todo patas arriba, nos incomunica, nos hace mirar hacia adentro, corta las carreteras, en verano no nos deja ver el otro lado del Estrecho, es brutal, ¿no? Y es ese componente transgresor y revolucionario que me interesaba del Levante, que lo pone todo patas arriba para que todo vaya derecho, ¿no? Y entonces dije, bueno, serán 15 de Poniente y uno de Levante porque me parecía excesivo que hubiese más de Levante, ¿no? Porque era demasiado patas arriba, ¿no? Aunque, bueno, viendo los tiempos como corren, me parece que patas arriba haría falta muchas más cosas. Tiene que haber habido más cuentos de Levante. Sí, efectivamente. Hoy hubiese hecho más cuentos de Levante. Germinal, en esa presentación tan especial de este miércoles, día 8 de febrero, en la biblioteca, a las 8 de la tarde, ¿va a estar tu magnica preferida? No, esta vez no ha podido venir. No es que tenga otros compromisos que es lo que se suele decir oficialmente, sino que tiene un miedo al mar terrible. Y la verdad es que se va a mover un poco y ha preferido no venir, ¿no? Pero, bueno, estará conmigo por el corazón porque mi madre es mi primera crítica. Crítica dura, además, pero también alguien que me ha animado muchísimo, ¿no? Y se siente muy orgullosa. Estuvo conmigo en Madrid y, bueno, lo mismo que estuvieron otras personas que quiero muchísimo. Y, bueno, pues, la voy a echar de menos. Pero voy a estar encantado con todos los amigos y amigas que vengan, ¿no? Germinal, si alguien quiere conocer tu libro, ya se puede encontrar aquí en las librerías. También hay alguna otra manera de descargarlo, pues, o vía internet. ¿Cómo alguien puede conseguir estos 15 cuentos de Poniente y uno de Levante? Bueno, vamos a ver. Los libros están disponibles en la librería Totem, en la papelería Sol, en Crispi. En el blog Germinal Libros vamos a poner dos cuentos que la gente, los usuarios, van a poder descargar gratuitamente. El Faro ya publicó uno de ellos, que era La lágrima de cebolla. Ahora se va a publicar otro, que son las hojas mensajeras. Y, además, el propio de la presentación se podrá adquirir allí el libro sin ningún tipo de problema. Germinal, muchísima suerte para esta presentación, que va a ser una de las claves, porque van a estar muchos amigos, como te he dicho antes, mucha gente que te quiere. Tu mañica preferida no va a estar físicamente, pero va a estar ahí. Te deseamos muchísima suerte. Bueno, pero está la mina barrica preferida. Bueno, bueno, muchas gracias. Pero, y aparte, confío en que después de estos 15 cuentos de Poniente y uno de Levante, ¿hay alguna tradición apostando? ¿Vamos a seguir apostando por los cuentos? ¿O qué? Sí, la verdad es que está el segundo libro ya prácticamente escrito. Falta solo un cuento, que estoy en ello. El cuento se llama Los ojos que sabían ver, que es el segundo volumen. Y, además, estoy enfrascado en una novela que veremos a ver. La novela es un poco más para relajarme, pero los cuentos me lo tomo como una continuación porque me apetece. Me apetece muchísimo escribir los cuentos. Es una manera de, insisto, lanzar mensajes. De la misma forma que colaboro con el Faro de Ceuta, con el vitriolo, con el ácido sulfúrico, que es absolutamente ácido, tengo la cara oculta de la luna que son los cuentos que permiten soñar. Si el vitriolo, la función que tiene es hacer pensar y reaccionar, los cuentos también hacen pensar, pero sobre todo hacen soñar. Menos mal que citas, me ha hecho mucha ilusión que cites la colaboración que haces todos los domingos, porque te iba a proponer que a ver cuando hacéis un libro recopilatorio de esas colaboraciones, porque son brutales. Los mensajes que mandas cada domingo, lo que te hemos echado de menos, este periodo en el que no has podido colaborar, y los seguidores que tienes por internet. Espectacular, ¿eh? Bueno, ya lo pensaremos. Pensaremos a ver si hay un recopilatorio de vitriolo. Lo veremos, lo veremos. No lo descarto tampoco. Muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un placer siempre venir a mi casa, porque el Faro, la COPE y Faro Televisión es mi casa. Bueno, con el debido respeto a los demás medios de comunicación en los que siempre me siento bien, pero aquí especialmente bien por razones obvias, ¿no? Entonces, el que tiene que agradecer absolutamente todo soy yo. Gracias, de verdad. Gracias.